¿Qué es la Unidad de Fuerzas Armadas? La sala de mando del ECU 911 aquí en la provincia de Cotopaxi que se encuentra aquí en la ciudad de La Tacunga con el fin de revisar fortalezas, debilidades también que tenemos con las cuales podemos, con qué insumos, suministros podemos contar para ejecutar nuestro trabajo en conjunto con la Brigada de Fuerzas Especiales. Y para efectuar acciones de seguridad en toda la provincia de Cotopaxi saber temas en conjunto que lo tenemos que solventar con las Fuerzas Armadas efectivamente es determinar cuáles son los insumos que nosotros tenemos dentro del ECU 911 para poder ejecutar nuestros diferentes trabajos. Tenemos las cámaras de videovigilancia, hemos palpado el estado, están funcionales en su mayoría, más del 94% de las cámaras están totalmente funcionales. Contamos exactamente con 52 cámaras en la ciudad de La Tacunga, también tenemos una cámara que está anclada al centro regional de privacidad de libertad, todos estos temas que nos competen dentro de la seguridad. Con esto adicional con las cámaras que también tenemos la apertura del sistema de monitoreo del municipio, los puntales que vamos a tener para ya poder nosotros ejecutar algunos operativos interinstitucionales en conjunto con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional y con la Policía Municipal también. Activamente el tiempo de respuesta, si bien no es un inconveniente de acá del ECU 911, tenemos también que notar el tema de algunos recursos que constamos con la Policía Nacional, el tema estamos esperando ya que ingrese una nueva promoción de policías en el mes de abril que ya solventarán algunas de las necesidades que se tiene como logística, como personal policial como tal, pero por eso mismo se generan estas reuniones de seguridad para poder activar también a otras instituciones, el tema de generar operativos cámaras en conjunto con las Fuerzas Armadas, los cuales nosotros los estamos ya generando y hay la predisposición de trabajar en conjunto con las Fuerzas Armadas.